Vamos a empezar con la información, el frente frío estará fuerte, se prevé que sea histórico para México durante las próximas semanas. De acuerdo con el meteorológico, habrá bajas temperaturas sin precedentes en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua y Durango. También en Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas debido a los frentes históricos que habrá en México durante los próximos dos meses, es decir, noviembre y diciembre, los dos últimos de este año y debido a las bajas temperaturas, algunos estados tendrán horario de verano en las escuelas públicas y privadas, en educación básica. El turno matutino entrará media hora más tarde y el turno vespertino saldrá media hora antes. Además, los planteles educativos deberán permitir que los alumnos usen ropa adicional al uniforme, como chamarras, bufandas, guantes, gorras, etc., lo que sea para protegerse del frío. Hasta el momento, solo en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí se aplicará este horario de invierno en las escuelas, pero no se descarta que haya otros estados, principalmente los del norte del país. Y en la conferencia de prensa...